¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Neyser Villalobos. Un abrazo para todos los seguidores que vienen compartiendo nuestros videos en diversas partes del Perú y del mundo. Y por supuesto pues también decirles que ya pronto estamos por su ciudad para festejar a lo grande los buenos éxitos de Estilo Serrano. Muchas bendiciones y muchos saludos para todos a nombre de los hermanos Villalobos desde Santa Cruz, Cajamarca, Perú, Estilo Serrano. Con Estilo Serrano. Con Estilo Serrano. Un día te conocí y me enamoré de ti. Un día te conocí y me enamoré de ti. Esa mirada tan picaresca ha destrozado mi corazón. Esa mirada tan picaresca ha destrozado mi corazón. Yo te quería con todo el alma, no se dio cuenta tu corazón. Yo te quería con todo el alma, no se dio cuenta tu corazón. Solo contigo quería bailar y me enamoré de ti. Solo contigo quería bailar y tú no quería no sé por qué. Un día te conocí y me enamoré de ti. Un día te conocí y me enamoré de ti. Un día te conocí y me enamoré de ti. Un día te conocí y me enamoré de ti. Un día te conocí y me enamoré de ti. Un día te conocí y me enamoré de ti. Y también por supuesto por cada reto que uno supera. Eso es lo más importante en la vida, superar retos. Aprender a superar nuestros miedos. Aprender a superar muchas cosas que uno muchas veces intentan destruir en la vida. Pero es importante aprender a superarlo. Muchos saludos, muchas bendiciones, se siente ese airecito de tranquilidad, de paz Y realmente muy contento de estar por acá, estamos con toda la familia Por allí está Maritza tomándose algunas fotos Estamos pasando momentos bonitos Y pronto estaremos también de repente viajando por diferentes ciudades Como ustedes pueden apreciar el mar nos sigue, es un momento agradable Y por acá está Maritza, por ahí está Maritza Por ahí está toda la familia tomándose fotos, pasando momentos agradables Por ahí está Fidelito también Toda la familia, toda la familia Por allá está Víctor, está grabando el mar, imagínense Y todo algo espectacular Saludos, muchas bendiciones amigo Neyser Villalobos Y por supuesto siempre a seguir adelante, a seguir aprendiendo Y a seguir superándonos Éxitos para todos